Más del 51% de la población guatemalteca está conformado por mujeres, asumiendo un papel activo que les permite involucrarse en labores empresariales, políticas, económicas, sociales, del hogar y por supuesto, impulsando el desarrollo integral de nuestra Guatemala. Con satisfacción vemos que cada día se incrementa la participación de las mujeres en los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, abriendo más espacios, teniendo participación positiva en los procesos de toma de decisiones. Las mujeres son la base del núcleo familiar, juegan un papel importante donde son capaces de tomar buenas decisiones a través de la participación en su familia. También participan actualmente en aspectos políticos, han asumido el reto de incrementar su participación en nuestra sociedad, ocupando puestos de trabajo importantes, velando cada día por incrementar su profesionalismo y su operación personal y familiar. Para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura participativa, existe la Secretaría Residencial de la Mujer SEPREM, instancia gubernamental que vela y trabaja para promover el desarrollo de la mujer en forma integral. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, el día de hoy abordaremos el tema Mujer guatemalteca, Pilar del Desarrollo y para ello nos acompaña la licenciada Angelina Aspuac, quien es subsecretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Así también nos acompaña la señorita Elena Coche, Presidenta de la Organización de Mujeres ICLUNA de Santiago Atitlán Sololá. Sean bienvenidas a Inversión y Desarrollo. Gracias. El desarrollo de la mujer es sumamente importante. Existe la Secretaría Presidencial de la Mujer, ¿Cuál es su función y qué trabajos ejecuta en pro del desarrollo integral de la mujer guatemalteca? Bueno, la Secretaría Presidencial de la Mujer es la instancia del Ejecutivo que asesora y coordina las Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y promueve el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífonas, chincas y mestizas de nuestro país. Y su función primordial es velar por la incorporación del enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres en los planes, programas y políticas del Gobierno. Señorita Elena, ¿Cuál es el trabajo que se está realizando con la Organización de Mujeres ICLUNA en Santiago Atitlán y con qué objetivo nació? Bueno, la Asociación de Mujeres de Desarrollo Integral ICLUNA nace a través de los acuerdos de paz. Sabemos que el municipio de Santiago Atitlán fue uno de los municipios que fue golpeado duramente por el conflicto armado y reconociendo también que la mujer ha sido invisibilizada, la cual el conflicto armado interno dejó graves y consecuentes secuelas, la cual pues la asociación nace con mujeres viudas, madres solteras, madres que tienen voluntad de poder realizar un desarrollo que pueden alcanzar objetivos, metas y que las mujeres seamos visibilizadas en el municipio de Santiago Atitlán, reconociendo también que las mujeres indígenas txotujiles han sido menospreciadas en la parte social, económica y política de la vida, la cual surge la Asociación de Mujeres de Desarrollo Integral ICLUNA con el objetivo de promover, propiciar la participación de las mujeres en aspectos económico, social, cultural, educativo y política. Y nuestra misión es que nosotras las mujeres seamos las actoras, gestoras, promotoras para el desarrollo sostenible comunitario. Qué interesantes los objetivos que ustedes están llevando a la práctica y en ese sentido Elena, qué tipo de proyectos productivos de desarrollo económico local llevan a cabo ustedes, que además de tener su propio nivel de subsistencia, también ayuda a las familias a desarrollarse en forma integral y por supuesto a las comunidades donde residen. Los trabajos productivos que estamos realizando son las artesanías, que es el trabajo diario y vivencia de las mujeres txotujiles. Elaboramos nuestros huipiles que porto el día de hoy, pero también innovamos nuevos productos, los productos que nos pueden mejorar nuestros ingresos, que pueden no solo ingresar económicamente el fondo hacia la asociación, sino que cómo mejorar los ingresos desde la familia de las mujeres. Trabajamos también en lo que es la caficultura, contamos con 20 mil matas de plántulas de café, esto es un invernadero de café y sabemos que esto no es trabajo de las mujeres, sino que es trabajo de los hombres, pero el trabajo que queremos impulsar como mujeres es integral, no solo las artesanías, sino más bien cómo unificar esfuerzos a través del invernadero de café. Ese es el trabajo que el día de hoy estamos realizando durante estos 10 años de vida de la asociación. Es importante porque contribuyen al desarrollo económico. Ahora, señora Subsecretaria, usted ha tenido acceso a educación, a capacitación, acceso a puestos públicos, se ha desarrollado en asociaciones y la Secretaría Presidencial de la Mujer obviamente tiene una visión de desarrollar en forma integral a la mujer, pero también existen las oficinas municipales de la mujer, cuál es el propósito de las mismas y cómo interrelacionan con la CEPREM y qué deberían aspirar las mujeres a encontrar en esas oficinas municipales de la mujer. Gracias, como usted lo decía, creo que las mujeres que estamos en diferentes espacios y las que estamos acá, hemos tenido ciertas oportunidades en la vida, unas más que otras, y eso nos permite estar en estos espacios para poder impulsar desde las políticas públicas el desarrollo de las mujeres y dentro de un mecanismo. Para mí es un honor estar participando, poder ser parte de la Secretaría Presidencial de la Mujer, porque es el mecanismo que promueve la participación activa y efectiva de las mujeres en este país. Con relación a las oficinas municipales de la mujer, también son un mecanismo que se establecen en los municipios, a raíz de la demanda, de las propuestas de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, y a raíz de las luchas y la incidencia que han hecho estas mujeres en el plano municipal, es que se crea, porque se ve la necesidad de que exista este mecanismo, una oficina, una mujer que vele por la integración de las necesidades, de las demandas, de las propuestas de las mujeres en los planes de desarrollo del nivel municipal. Sí, como usted está diciendo, que hay igualdad y que también la mujer tiene igualdad de oportunidades, tanto en desarrollo económico, como también incluso en su desarrollo intelectual. Señorita Elena, ¿Cómo ha estado la participación ciudadana en los proyectos que han estado llevando a cabo? Trabajamos en el punto esencial, lo que es la participación, la incidencia de las compañeras en los cocodes, porque desde ahí se toman las decisiones para velar por las necesidades de la comunidad y velar también las necesidades de la asociación. Tenemos también la participación desde la Comisión Departamental de la Mujer, esto es donde nosotros también, donde debemos de llevar las demandas y propuestas a nivel departamental, pero también ha tenido la coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer, donde demandamos las propuestas que nosotras las mujeres nos llegan con nuestras autoridades locales. Excelente visión, pro desarrollo de la mujer, pro desarrollo de la familia, pro desarrollo de Santiago de Titlán, de Zolulá y también de Guatemala. Señorita Elena Cuché, le agradecemos su participación en este primer bloque de Inversión y Desarrollo y continuaremos después de un corte. Con el apoyo de instituciones públicas y privadas, se prepara a la mujer para su participación activa en la sociedad, capaces de tomar decisiones que contribuyen al progreso y desarrollo integral de Guatemala. Continuamos con Inversión y Desarrollo, en este segundo bloque continúa con nosotros la señorita Angelina Azpuc, que es subsecretaria de la Secretaría de la Mujer, como habías mencionado, que era CEPREM y se incorpora ahora con nosotros a Amarillis Guamuch, que es directora de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeque, AFEDES. Señorita Amarillis, ¿Cuál ha sido el trabajo que ha estado realizando en el departamento de Zacatepeque, AFEDES? El trabajo de la asociación es con mujeres indígenas en su mayoría. Trabajamos con tres programas, que son Incidencia, Desarrollo Económico y Salud. En el programa de Incidencia, se propician espacios para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, iniciando desde el espacio privado y público. El espacio privado, le llamamos nosotros a la incidencia que hacemos y tenemos que hacer las mujeres, desde la familia, la casa y el hogar. Y el espacio público, pues la organización y la participación en el sistema de consejos de desarrollo y otros espacios de participación para visibilizar las necesidades de las mujeres. Y en el tema de desarrollo económico, pues también propiciar espacios de análisis y reflexión política sobre el tema económico y cómo nos afectan y las alternativas que podemos desarrollar desde nuestra práctica diaria y desde los recursos que tenemos a nuestro alcance. Igual en el tema de salud también, propiciar espacios para poder reconocernos a nosotras como sujetas políticas y como mujeres capaces de poder desarrollarnos plenamente en este país. Muy importante esa labor y esa visión integral y el desarrollo de los proyectos productivos. Señora Subsecretaria, ¿Por qué es importante promover y fortalecer la participación asociativa de la mujer? Bueno, yo creo que la historia de Guatemala se caracteriza por ser una sociedad dividida. Yo creo que después de la firma de los Acuerdos de Paz, incluso antes, la organización fue fundamental. En el caso de las mujeres, no digamos, verdad, por la situación en que se encuentran las mujeres, que hemos quedado relegadas desde toda la historia y hasta el momento aún se viven las consecuencias. A estas alturas las mujeres todavía se mueren por estar embarazadas. Durante el embarazo, durante el parto y después del parto, el tema del analfabetismo y una serie de problemas que podríamos mencionar acá y ante esas dificultades, lo que nos queda de las mujeres es organizarnos. Es importante el aporte que han hecho las mujeres organizadas en Guatemala, el movimiento de mujeres y feministas, las diversas expresiones de mujeres indígenas organizadas en nuestro país, han puesto en la agenda el tema de las mujeres. La problemática, las necesidades específicas que se vive desde la condición de una mujer y creo que de no estar organizadas no hubiese sido posible el posicionar el tema, el que el Estado reconozca el papel fundamental que ocupa la mujer en la sociedad. Por eso creemos y al ver el desarrollo y los diferentes niveles en los que se encuentran las diversas expresiones organizadas de mujeres en Guatemala, creemos que uno de los caminos, como una estrategia es la organización de las mujeres para darle seguimiento a la aplicación de políticas desde el Estado. Entonces si se ve la luz al final del túnel, Guatemala empieza a cambiar al abrir el espacio a las mujeres y recordemos también que en Guatemala somos todos, debemos ver que es lo que más nos une, que es lo que más nos armoniza, que es lo que más nos integra y en ese sentido ¿Por qué es importante el acceso de la mujer al trabajo, el acceso al desarrollo económico, a los proyectos productivos? ¿Cuál es el impacto fundamental que tiene en la mujer, en la familia y en la sociedad? Bueno, a raíz de todos estos problemas históricos que tenemos y que hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias, creo que es importante que la mujer comience, de hecho no es que comience, ya ha empezado toda la vida el aporte de las mujeres, ha sido de toda la vida, lo que hay que hacer es reconocer, fortalecer y potenciar esas capacidades que ya están, creo que las instituciones que trabajamos en este gobierno, que somos de este gobierno, es importante impulsar la aplicación de políticas que vayan hacia el fortalecimiento de esas capacidades de las mujeres. La participación en el desarrollo económico de las mujeres es fundamental y es una obligación, digamos nuestra como Estado, garantizar el acceso a los recursos, a la tierra, a los créditos y es importante invertir en las mujeres, no solo por justicia social a raíz de toda la historia ¿Verdad? Es una deuda social que tenemos como Guatemala, pero que también es por conveniencia, porque nos conviene, mientras Guatemala no se desarrolla, mientras la mitad de la población siga metida en la cocina, o trabajando como trabajadoras de casa particular, lavando ropa, haciendo trabajos que no necesariamente tienen una remuneración alta, mientras las mujeres sigan en ese plano, Guatemala no va a desarrollar. Es importante la educación desde niñas y el hecho de invertir en las mujeres que hoy por hoy sostienen a nuestro país. Es importante que apreciemos lo nuestro, lo guatemalteco es bueno. Señora Amarilis Guamuch, le agradecemos por haber participado en este segundo bloque y seguramente necesitamos miles de AFEDES, necesitaríamos una AFEDES en cada comunidad en Guatemala, necesitamos 27 mil AFEDES para poder tener cobertura a nivel nacional. Vamos a un corte y luego continuamos con el tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. La mayoría de las mujeres son laboralmente activas, promovamos su participación y equidad, fomentando propuestas y sostenibilidad de iniciativas económicas y productivas que contribuyen a su desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo con el tercer bloque y final. Continúa acompañándonos la subsecretaria licenciada Angelina Aspuac y se integra doña Miriam del CID, coordinadora del Centro de Servicios de la Mujer de Chiquimula. sea bienvenida a Inversión y Desarrollo. Doña Miriam, ¿en qué consiste el trabajo de los centros empresariales y de servicios que tienen en Chiquimula? Es un espacio en donde las mujeres encuentran apoyo para el desarrollo empresarial a sus iniciativas de negocios. En Chiquimula y en Huehuetenango, que fueron los dos centros de servicios para los emprendimientos de las mujeres que se implementaron gracias a un proyecto de UNIFEM y la cooperación italiana en el 2006. Actualmente ya son cuatro centros de servicios, que uno se encuentra ubicado en Sololá y otro en San Marcos. Y ofrece servicios para que las mujeres puedan fortalecer sus capacidades en cuanto a costear sus productos, definir alguna estrategia de mercadeo, elaborar algunos puntos acerca de los planes de negocios y acceso también a tecnología de información y comunicación. Qué importante y de veras vemos un aporte muy valioso porque la mujer se está desarrollando profesionalmente, se está desarrollando gerencialmente, empresarialmente y está aportando a ese desarrollo económico. Así como vemos el desarrollo económico, Subsecretaria Angelina, por qué es importante la participación en ese liderazgo comunitario, en los cocodes, en los comudes, en los codedes y cuál debería ser también su participación en la política nacional, ya que vemos alcaldesas, vemos diputadas, vemos ministras y de repente una próxima presidenta en Guatemala. Bueno, la importancia de la participación de las mujeres yo creo que se ha hablado mucho y tenemos muchos datos, que realmente al ver los números de las mujeres que participan en espacios como el del Congreso, de diputadas, de 158 diputadas hay 19 mujeres, de esas 19 hay 4 mujeres indígenas, o sea, va bajando el número a medida en que... Pero deberíamos de tener 75 mujeres en el Congreso. Así es, pero no es así. Y en el caso de las alcaldías igual, de 333 solo hay, si no estoy mal, 6 alcaldías. Pero deberíamos de tener 175 alcaldesas. Ajá, y por la forma digamos en que está integrado nuestro país, donde hay una buena cantidad de pueblos indígenas, actualmente solo una es mujer indígena, hablando de mujeres, una es mujer indígena, que es la de San Juan Zacatepeque. Y podríamos seguir hablando de números, pero creo que una posibilidad y el medio de participación que se ha generado a raíz de la firma de los acuerdos de paz, ha sido el sistema de consejos de desarrollo, en donde las mujeres se han incorporado, no solo para hacer el ejercicio, digamos, de la participación, sino el de incorporar sus propuestas desde ese espacio. Creo que el sistema está muy interesante, con todas sus debilidades, creo que es un avance en Guatemala, las mujeres hoy por hoy participan en los Consejos Comunitarios de Desarrollo, en los Consejos Municipales de Desarrollo, en el COMUDE, en el Consejo Departamental, en la Comisión de la Mujer, en el Consejo Regional y en el Consejo Nacional. Hemos visto el incremento de la participación de las mujeres a lo largo de estos años, desde el 2002 para acá y creo que las demandas por lo menos ya se visibilizan, aunque nadie garantiza la aprobación de las propuestas en este sistema. Todavía tenemos mucho que trabajar y mucho camino que abrir en este espacio. Señora Miriam, en el ámbito económico, vemos que países como India, vemos países grandes que le están apostando al microcrédito y a los créditos para el desarrollo de las familias. ¿Qué están haciendo para que la mujer tenga microcréditos y créditos en el ámbito rural? De hecho, en el Centro de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres en Chiquimula, tenemos un fideicomiso que es directamente y exclusivamente para inversiones que las mujeres quieran hacer. Asimismo, también tenemos una cartera, por decir así, opciones en el mercado, que le decimos a las mujeres que si no les conviene con nuestro fideicomiso, pues hay otras oportunidades, otras tasas y damos esa información que es también un servicio que se ofrece desde los Centros de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres. Y prácticamente funcionan en ese sentido, en que las mujeres llegan a buscar una opción para mejorar su negocio. Entonces, el Centro de Servicios busca alianzas con quienes puedan canalizar esas propuestas, esas necesidades que plantean las mujeres hacia otras entidades que tienen como la experiencia o la experticia. Nosotros allá también tenemos las alianzas con el Vice Ministerio de la MIPIME, que tiene representación en la cabecera departamental, y a través de ellos también encaminamos algunos procesos, principalmente de capacitaciones. Y en el sentido crediticio, como les digo, tenemos ese fideicomiso por medio del cual se financian las actividades que ellas proponen. Es muy importante ese desarrollo económico. Doña Miriam, ¿Qué mensaje mandaría a usted a todas las comunidades del interior para que realmente más mujeres se puedan involucrar a la vida productiva, a los proyectos de desarrollo económico local, a los proyectos productivos y que realmente generen esos beneficios de los cuales usted nos está hablando? Aquí a nivel de mensaje a la comunidad, es un mensaje también a las autoridades, a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejos de desarrollo, que es una cuenta pendiente que tiene el Estado de Guatemala con nosotras las mujeres. El hecho de invertir es una decisión inteligente. En ese sentido, viéndolo desde el punto de vista de educación, es necesario invertir en la educación de las mujeres, principalmente las niñas, que serán las futuras ciudadanas. Yo las veo como ciudadanas, no como amas de casa y ciudadanas en ese sentido que van a incorporarse al sector productivo y por supuesto también como amas de casa en algún momento. Pero si estas niñas y estas mujeres tienen unos mejores niveles de educación, podemos asegurarnos que la forma de cómo ellas puedan desarrollar sus procesos productivos van a ser mejores, van a poder hacer sus costos, van a poder ellas mismas buscar información, que es algo muy elemental en los negocios ¿verdad? Definitivamente así va a ser. Señora Miriam, Señora Subsecretaria, les agradecemos por haber participado en este tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo y esperamos que este programa motive más a las mismas mujeres a participar y a la sociedad en general a abrir esos espacios para que realmente aprovechemos el otro 50% de la población guatemalteca. Dándole espacio a las mujeres, seguramente más rápido lograremos el desarrollo integral de Guatemala. Las mujeres cuentan con el reconocimiento nacional e internacional sobre la igualdad de género en el ámbito social, económico y cultural. Por supuesto, respetando también sus derechos y que compartan sus obligaciones y responsabilidades dentro de la sociedad a la que pertenecen. Debemos impulsar planes de educación, de capacitación para que tengan un desarrollo integral, intelectual, personal y profesional. La mujer tiene derecho a elegir y a ser electa, debe poder participar en el sistema político nacional. Por supuesto, también debe tener opción a participar en los cargos públicos, en la iniciativa privada, en los puestos gerenciales, en los medios de comunicación para que con su trabajo ayuden al desarrollo integral en Guatemala. Hoy en día vemos que la participación de la mujer va mucho más allá de su rol como esposas, como madres, como amas de casa, sin abandonar estas actividades, reconociéndolas como la base fundamental de la familia, agentes de cambio en la sociedad, generando más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. Estamos en vísperas de Navidad, época propicia para que mandamos un mensaje de armonía, de paz, de reconciliación, donde todos los guatemaltecos nos hermanemos con una actitud positiva, proyectándonos hacia tener una Guatemala con más y mejores oportunidades que permita un mayor desarrollo integral, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo comunitario, pero por sobre todo un mayor desarrollo humano. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande mi historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso. Tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso. Tan grande mi historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala,